Jorge Pizarro Matulis Ya, es tercera vez que nos encontramos Justamente En la otra nos habíamos encontrado por el internet Habíamos hablado de su libro, el Hotel Plaza Y ahora vamos a hablar del Hotel Plaza Vamos a hablar un poquito más de usted En estas entrevistas, conversaciones a escala humana Y también vamos a hablar de este nuevo libro Que curiosamente salió o se escribió antes que el que salió primero, ¿sí? Claro, exactamente ¿Cómo estás Jorge? Bien, bien Un gusto de conocerte en persona Ya que solo habíamos tenido la oportunidad de vernos a través del De la pantalla, digamos Oiga, ¿cómo se fusionan? Porque usted es paisajista ¿Cuál es el nombre de su profesión? Diseñador paisajista ¿Cómo se fusiona el ser diseñador paisajista con el ser escritor? Yo creo que hay una relación Por la época Porque yo de niño que me gustaba mucho leer Entonces siempre estuve leyendo Nunca he perdido esa afición Y después cuando me recibí diseñador paisajista Tuve que trabajar en ese tema Siempre seguía anotando cosas Y puntualizando algunas cosas Y trabajaba en paisajismo Y me encontraba que era lo más normal Nunca O sea, ninguna de las dos cosas me quitaba tiempo ¿Te gustaba la profesión de paisajista? ¿La disfrutabas? Al principio cuando empecé a estudiar No la conocía Porque era una profesión nueva en ese momento No la conocía Pero sí Después Con el estudio salí Me empezó a gustar Me empezó a gustar Tratar con planta Con paisaje Con Con la arquitectura Y todo eso Me empezó a fascinar Y trabajé toda mi vida en eso O sea, toda mi vida profesional ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo dejas de trabajar? El 2000 A fines del 2018 Ya decidí dejar Yo había formado una empresa Y decidí cerrarla ya A esa fecha Y aparte que La situación no estaba muy buena En cuanto a trabajo Así que Decidí cerrar la empresa Y dije ya Hasta aquí no me llego Y la verdad que No he echado de menos Volver a trabajar en ese tema Y ahí empecé A hacer esto A terminar los libros Y he seguido escribiendo Cosas El cuento El relato ¿Se puede marcar diferencia En la pasión Que despierta Distintos rubros En el caso del oficio En el caso de la profesión suya De diseñador paisajista Hay una pasión ¿Hay una diferencia En la pasión Que despierta en usted El ser escritor ¿Se pueden diferenciar? Bueno Son cosas distintas Pero Hay algo que lo une Por ejemplo Es la creación Cuando uno escribe Está creando cosas Crea imágenes Crea Crea sensaciones Cuando uno Cuando yo era diseñador Creábamos paisajes Y lo bonito Que después uno Los podía ver Esto lo hice yo Aquí está Aquí está Está mi Porque si Mi estilo Mi forma de ser Espreso Uno se expresa Otra vez Y en la escritura Igual Se va expresando Ya que usted habla De la creación ¿Qué significa La creación? ¿Cómo se llega A la creación? ¿Qué condiciones Tiene que haber Para que exista La creación? Bueno Por lo general Cuando uno Hacía un diseño De paisaje Por lo general Siempre se hace Un estudio Primero del sector Qué es lo que se va a diseñar En qué lugar está ubicado El entorno Y a raíz de eso Va haciendo Lo que uno cree Que es lo mejor Para el sector Y va ornamentando Y haciendo las cosas Que va creando Una parte Una parte nueva Dentro de lo que existe Pero esa creación En pos de una funcionalidad ¿Verdad? Claro ¿Es eso la creación? Bueno En pos de una funcionalidad Por ejemplo Siempre en las plazas En los parques Pero también hay una Creación que es visual Que solamente Es para mirarla Para mirarla Entonces Muchos de eso Son por ejemplo Jardines interiores Jardines De patios de luz Que uno solo Los ve Es como Regocijarse Con ver La creación ¿Tiene que haber Condiciones para la creación? ¿Condiciones externas? Sí O sea Un poco eso Lo de las condiciones Son la motivación Que uno Tenga en el momento De empezar Algún trabajo De paisajismo Por ejemplo De repente Hay motivaciones Que son Muy buenas Y como que Las cosas Van saliendo Solas Otras veces Cuesta más Y hay que estar Más bien Estudiando Haciendo Haciendo muchos Calcos Y cosas Antes de Llegar a un resultado ¿Qué pasa Cuando el creador Entra en esta En esta espiral Empieza a sentir Que le está costando Crear? ¿Cómo es Su ¿Cómo fue su Vivencia En relación A esos periodos De escasez De creación? Bueno Son Son Como Un poco Deprimente Para uno Porque Cuando quiere Igual Cuando uno Escribe Porque De repente Tiene el tema Tiene la La motivación Para hacerlo Pero O sea Tiene el tema Pero no le llega La motivación O no encuentra Las palabras No encuentra En el paisajismo Es lo mismo De repente Como que Las ideas Se escapan Un poco Y de repente Uno queda en blanco Y dice ¿Qué hago acá? No sé qué hacer Hay que tener paciencia Sí, paciencia Bueno En el caso mío No era solo Creación y diseño También era la construcción De jardines Entonces Había Tiempo también Que uno se dedicaba A construir Y también La construcción De repente Parecía En ideas nuevas Ahora que hablamos Del tema De los jardines ¿Qué opinión Te merece Esta aparición De lo que llaman Los jardines Secos Los erófis Lo que pasa Que es como Una buena Alternativa Para Sobre todo Para nosotros Para la zona norte Que son Que se buscan Plantas Que tengan Pocos requisitos De agua O sea Que se puedan Bueno Siempre Lo más Lógico Usar plantas Que son Endémicas Del lugar Para Que ya No necesitan Prácticamente Riego O muy poco O tienen Mucho Riego De la humedad Ambiental Del rocío Lo que pasa En el desierto Florio Por ejemplo O cuando uno Va en el desierto Y hay tantos arbustos Pero son como Suculentas Que uno Si las toca En la mañana Están llenas de agua Ahora Hay gente Que de frente Pone ladrillo Molido Conchilla Claro También se ocupa Pero para un Efecto visual Por los colores Se usan Muchos materiales Ripios Bolones El mulch Se ocupa mucho También ¿El cual? El mulch Por ejemplo Cortezas De árboles Exacto Justamente Que también Van agregando Colores Se pueden hacer Paisajes Coloridos Pero visuales ¿Te consideras Escritor hoy día? Porque me acabas De contar Que te llegó Un aviso Con las felicitaciones Por el día El escritor ¿Es siguiente escritor? ¿Tú sabes Que había una polémica Porque en algún momento Cuando las personas Iban al registro civil Y les pedían profesión Se rechazaba Cuando alguien Decía Escritor O pintor ¿Te sientes Que eres un escritor En tu profesión? Yo siento Que estoy aprendiendo Un oficio De escritor Probablemente Todavía no me sienta Como tal Pero sí Sí que hago empeño De aprender El oficio Y todos los días Trato de mejorar Un poco Pero ya lo comenzaste Ya lo comenzé Caminando Se aprende a caminar Exacto Sí Sí No Por eso Yo te digo Que a lo mejor No sé Bueno Como uno lee Y hay escritores Que son tan buenos Que te A lo mejor La idea Llegar a ser como ellos Pero En este momento Creo que estoy en un camino ¿Qué escritores ¿Se te parecen como referentes? Por ejemplo Oscar Wilde John Steinbeck Para mí es fabuloso Yo creo que es como Yo creo que es como Yo no sé si alguien Lo ha pensado Pero Yo encuentro que John Steinbeck Es como que influenció Mucho a Gabriel García Márquez Es mi opinión Porque hay historia Por ejemplo De Pradera en el cielo De John Steinbeck Que es muy parecido A Cien años de soledad Guardando las leídas Proporciones Por supuesto Cien años de soledad Para mí es superior Pero John Steinbeck Es más antiguo Los dos son premios nobles Ahora Usted Jorge Es un escritor De Que rescata oralidad Los libros El libro del Hotel Plaza Chañaral Un paso a la nostalgia Y el que vamos a ver ahora Que es el ahijado De San José Y otros relatos Se sitúan Se concentran En una localidad Que es Chañaral En el norte de Chile Correcto Lo más importante Es saber rescatar Esos relatos Claro Bueno Aquí Lo que quiero graficar Es que Es un área Donde escapa A lo mejor Las grandes plumas Aquí lo importante Es saber Rescatar Lo que sucedió Años atrás Claro En este cuento Del ahijado De San José En realidad A mí me sucedió En Santiago No en general Pero sí Tiene mucha relación Con en general Porque Es una historia Que ni el mismo Ahijado De San José La sabía Y yo la supe Y se la conté Es una historia Como Es como esa historia Que uno Dice Yo siempre creo En el destino Y dije Aquí está el destino Porque el destino Es el que Rige nuestra vida Antes que entremos A hablar en el libro ¿Qué significa Hoy día Para usted Estar escribiendo? ¿Qué pasión Te despierta El haber sacado El libro Hotel Plaza El saber Que hay gente Que está leyendo El libro Hotel Plaza El ya estar Con el ahijado De San José Es lo más íntimo ¿Qué te produce? Es como No sé Yo creo que Pienso que a lo mejor A todos los escritores Le debe pasar Algo parecido Que uno siente Que 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 conoce algo O siente algo Que Está en su mente En su cabeza Y quiere Mostrárselo A otras personas Mira esto siento yo O esto vi Esto me pasó Y Contárselo de alguna forma Que sea entretenido Bueno No espero que todos Lo encuentren entretenido Pero sí Un poco El deseo Como de expresarlo Pero que sea expresado Para toda la gente O sea Si yo lo escribo Y lo escribo Para mí Digo No sé Porque pienso Que no tiene Mucho sentido Entonces La idea de escribir Es para que Se conozca Podemos hablar Un poquito Del Ahijado de San José Si lo muestras Y nos cuentan Un poco Ahí está En qué consiste Cuántos relatos son Cómo armaste El libro Mira En realidad Este Son unos relatos Que Yo se los entregué A Pedro Serasi Que es un escritor Cheñeralino Y Que también Tiene muchos libros Editado Y en cierta medida Considero que Ha sido como Una guía Para mí Y él O sea Yo le pasé Los relatos Y él Los encuadernó Y los editó Te los editó También Claro Podemos Podemos ¿Te parece que Me cuentas un poquito Del contenido Porque veo que son ¿Siete? Dos Cuatro Seis Ocho relatos Ocho relatos Y bien breve De lo que De lo que De lo que De lo que Trata cada uno Bueno El ahijado De San José Es una historia Que 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 tiene Un protagonista Que De Cheñeral Y Él no supo Esta historia Hasta cuando Yo se la conté No sabía Quien era Su padrino Y yo le conté Que era Ahijado Ahijado De San José Hay algo de misterio Ahí ¿No? Si Porque se juntan Muchas cosas Él tuvo Una hermana Que Que Estaba viviendo En Londres Y se vino a Chile Y el avión Se estrelló En el aeropuerto De Araja Venían cerca De doscientas Personas En el avión Y sobrevivieron Ocho Y sobrevivió Ella Y el hijo Y ella Bueno Tuvo que Maguri Y cosas así Pero el hijo Prácticamente No tuvo Ni un Y salió ileso Perfecto No tuvo Claro Y fueron Ocho personas De doscientas Que se salvaron Ocho Entonces Y ella El hijo Entonces Bueno Yo en algún momento Después le contaba A Carlos Le decía Es probable Que tu hermana Y tu sobrino Se salvaron Porque San José Es tu pariente Claro Es tu padrino Bueno Ese Y ahí se desarrolla El relato Ahí se desarrolla El relato Vamos viendo Los otros Después está El camino Laperos Que es una historia Que me gusta mucho El camino De El camino Laperos El Laperos ¿Eso es de caballos? No, no El camino Laperos Se refiere A las lapas A En la costa Justamente En la zona De Pandazúcar Hay un Hay un camino Que va por el borde Del cerro Que va Por la orilla Del cerro Y abajo Está el mar Entonces Esos caminos Son Que prácticamente Uno pone un pie Y otro pie O sea Están así En la pendiente Del cerro ¿Especies de acantilados? No tanto como acantilados Pero sí Una pendiente fuerte Pero te va a ir para abajo Y te caes Claro Te puede Entonces Existe una piedra Que le llaman La piedra del gorila Que si tú La ves Es como King Kong ¿No? Como un gorila King Kong Que está como Mirando hacia El horizonte Pero es igual Y debe tener Unos tres metros De altura Entonces Tenía un tío Que siempre Lo invitaba A ir a Playa Blanca En el sector De Parque Nacional De Pandazúcar Entonces Él me despertaba Y me dice Ya vamos Un día me dice Vamos Él tenía problemas Para caminar Entonces Me desperta Como a las cinco De la mañana Y me dice Hoy día Vamos a ir a pescar A la tierra El gorila Entonces me dice Yo me voy a ir antes Porque a él Le costaba caminar Y me dice Tú andate Como a las siete Unos horas después Bueno Nos encontramos En esa tierra Estuvimos pescando Y es Me da Trata contar No, no Por ningún motivo La idea Es solo una descripción breve Vamos con el tercer Bueno Bueno, el hundimiento Del blanco En Calá En realidad Es como una A ver Como una Una parodia Un Un entremezclado De cosas Que hizo Que tiene Tiene mucha relación Del presidente Del presidente Del presidente Del almacén Y los congresistas Ahí está La armada Los curas ¿Mil ocho? Ocho Noventa yuno Y lo hunden En Caldera En Caldera Entonces Bueno Como es Un mezclado De cosas Porque Hablo De los cuentos Por ejemplo Hablo ahí De la Cenicienta Pero De un De un cuento Que escribió Alejandro Mañé Que Los cuentos Al revés Se llama Entonces Él cuenta El cuento Por ejemplo Todos conocemos El cuento De la Cenicienta Que Que el príncipe Baila con la Cenicienta Y deja Todas las otras damas Botadas Por decir Y Y el problema Es del papá Porque después Tenía problemas Porque todos Los otros reyes Y príncipes Le fueron a reclamar Y Entonces Eso Un poco Entonces Lo mezcló También con Otras Con otras Cosas Del Café Torre De Santiago Que ahí Hacen El barro Luco Entonces ¿Qué pasa? Que en el Hundimiento Blanco En Caldera Iba Barros Luco El presidente Que fue Después En Chile Y Se salvó Y dicen Que se salvó Atado O sea Agarrado De la cola De una vaca Que en ese tiempo Como decían El ganado En pie Porque como no Habían refrigerado Entonces Los animales Que se comían Iban a pie Vivo Con los barcos Bonito relato Ya con lo que Cuenta El lindo relato ¿Cuál Después ¿Cuál viene Después? Bueno El viaje Es un Relato Que empecé A hacer Viajando De Santiago A Chañaral Y empecé A nombrar Las cosas Que iban pasando En el camino Lo que iban recorriendo Hasta llegar A Chañaral ¿Eres un asiduo Visitante De Chañaral Una vez al año? Todos los años Voy Y a veces Más de un año A veces voy Dos o tres veces En el año Si tengo De la facilidad Me creía Allá de mí Entonces Tengo Tengo un amor Por ese terruño ¿Volverías a Chañaral En algún momento? No sé Si a vivir Porque Ya con la edad Uno tiene que Empezar también En la medicina Y Chañaral No tiene medicina Entonces Y lo más cercano Es Cubiapó Y en vehículo Son dos horas Dos horas y media Entonces No sé Si es posible Por ese lado Llegar a vivir Pero sí Visitarlo Las veces Que pueda Sí Y lo haces Todos los años Prácticamente Todos los años Después Indolente Fue también Un cuento Un relato Medio cómico Que me pasó Cuando Cuando Tenía unos 12 o 14 años Y yo tenía Muchas primas Era una familia Grande Pero la mayoría Eran mujeres Entonces Una vez Estaban leyendo Una revista Que yo quería Saber de qué Se trataba Porque la leían En Chacón Y les pregunté ¿Qué leían? Y me dicen El horóscopo Entonces ahí Yo recién Escuché esa palabra Porque No Como mira ¿Qué será eso? Y me dicen Que ahí Estaba escrita La vida Y lo que me iba a pasar Y lo que me había pasado Y yo sé ¿Cómo puede ser? Lo único que quería leer Bueno Cuento corto Que ahí dice Cuando Logro leer El este Salen puras cosas buenas Del signo Pisi Que es el mío Y Y salen muchas Cosas buenas Del signo Y dicen Que bueno A raíz de todas Esas cosas buenas Se tiendan A ver a los Pisi Como indolentes Indolentes Para mí Una palabra Espectacular Dije yo Así como que Tintinada Era como una Paladra metálica Y bonita Porque nunca La había escuchado Entonces después Bueno Con el tiempo Me preguntaban De qué signo era Y yo decía Soy Pisi Y soy indolente Le agregaba el plus Lo que me Entonces Bueno Nadie me decía Nada Porque probablemente Tampoco conocían La palabra Así que yo Me sentía muy Un fan Y cuando me Pisi Pisi Soy indolente Bueno Esa es un poco La historia Y después descubriste Qué indolente Significaba Bueno Una niña Una vez me dice ¿Tú sabes Lo que significa Indolente? No Le digo yo Y me dice Indolente Significa flojo Ay Ahí me puse Colorado De Así Y restructivamente Colorado De tantos años Claro Me parecía Que iba a explotar Bueno Oye ¿Se te aparecen Las palabras Se te aparecen Como música En algún momento? Indolente Sí Sí Me hizo acordar Mucho De un Poema Que tiene Pablo Neruda Que se llama Saudade No sé si lo has Escuchado Y él también Habla de esa palabra ¿El saudade? Sí Que es el amor A la tierra En general Es una palabra Portuguesa O brasileña Que se expresa Me sentió Más bien En el amor O sea Todas las cosas Sí Como es lo lindo De la vida Sí Entiendo que Es una palabra Media Gallega También Puede ser Sí Esto que produce Que usted vaya Todos los años A Chañaral Hay un saudade Hay una morriña Por ir a Chañaral Y después viene Después viene El rubí ¿El? El rubí Que es una planta Que mi mamá Le gustaba mucho Y Bueno Mi mamá Siempre decía Que Era El rubí Era su planta Entonces Siempre donde está Cultivada esa planta Entonces Yo crié eso A raíz del Del día de la madre Un poco Recuerdo a mi mamá Porque mi mamá Nunca tuvo joya Entonces El rubí Era su joya Un poco José Sánchez ¿Importante? ¿Qué importancia Tiene su mamá En su vida? Oh Mucho Está presente Mi mamá murió Pero Me apañaba en todo Me apoyaba en todo Lo que yo quería Así que No sé Me sentía Muy apoyado Por ello Cuando yo leo Hotel Plaza Advierto un matriarcado En su familia Sí Efectivamente Mi abuela Era La que Como que Comandaba el buque Por decirlo La mayoría Eran mujeres Todos mis tías Eran mujeres Y Mis primas Todavía Como ¿Qué aprendió Usted de su mamá? ¿Qué es lo que hay De usted en su mamá? ¿Era escritora Su mamá? No No Mi mamá Trabajó toda su vida No 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 era escritora Pero sí Tenía como Una sabiduría Así como Muy simple Muy Muy de pie Por ejemplo Que yo los crío Y una vez Que le pregunté Que por qué Estaba niño Pero le pregunto A mi mamá Que por qué Había gente Que era De piel más morena Y otro Que teníamos La piel más blanca Entonces Mi mamá Así como No se hacía problema Entonces me dice No es que Unos nacen de día Y otros nacen de noche No sé Yo le encontré Espectacular La respuesta Porque dije Como no se me ocurrió A mí Así era mi mamá Don Jorge Ese era el relato Rubí Rubí es el último No, no Después está El secreto De las bolitas Que también Es una historia De De que le escribí Cuando estábamos En la En la pandemia A raíz De estos De estos duentes Mágicos Que vendían Que eran de mi nieta Y como mi nieta Se tuvo que ir A su casa Con sus papás Y todo Y dejó Los duentes Instalados En un sillón En la casa Y me advirtió Que no se los tomaran Entonces ahí Hago una parodia Un poco Con la Con la locura Que uno tiene Cuando queda solo Mucho tiempo Entonces empieza A imaginarse Cosas O empieza A decir Podría hacer esto Podría hacer esto Otro Entonces ahí Llego a la Que me encuentro Con los Amigos imaginarios De la infancia De vidas tan grandes Y empezamos A tener una relación De De amistad Recobramos Nuestra amistad De la infancia Una poco así ¿Cómo ¿Cómo te relacionas Con la soledad? Bien Me siento bien Me gusta O sea Siéntame bien Para mí es Importante Estar solo así De repente Sentir esa Esa soledad Porque No sé Ayuda Ayuda Me da más tiempo Para leer Para concentrarme En más cosas Me gusta Y bueno El último De los cuentos Que se denomina Dos copas de vino Dos copas de vino Claro Claro Pero Se refiere a unas copas Que me regaló Uno de mis hijos Que son Unas copas Que no tienen Cali ni pestal Entonces tiene O sea No tiene el pistilo Ni el pestal Sino que el puro cali Estas copas Medía rebondas Que se amoytan A la Entonces ahí Le doy una connotación Un poco sensual Pero ahí también Me diluyo Hablando un poco De las uvas Del pisco Pero En ese sentido También ¿Eres de beber vino? ¿Es tu trago? O sea En realidad Me gustan todos los tragos Ahora Con el tiempo He tratado de mejorar Mi gusto Y tomar los licores Mejores Ya no tomo el pisco De 30 grados Que existe antes Pero a veces Cuando he tenido tiempo Me he ido así Para el valle de El que es el valle El limari Buscando esas picadas De estos picos Artesanales Que son espectaculares Oiga Unas palabritas Para la tierra De Chañaral Para la gente De Chañaral Lo único Que me gustaría Que en general Mejorara todo Que mejorara La autoridad Que se Se repusieran Las cosas Que han hecho tira Que Que se preocuparan De Chañaral De la limpieza No sé Me gustaría Que todo Fuera mejor En general Eso Muchas gracias Jorge Gracias Te agradezco El obsequio De los libros Que Te aseguro Van a llegar A buen puerto Ahí los vamos A entregar A alguna biblioteca Algún lugar Donde sigan Donde puedan Donde puedan Emprender Sus alas Y seguir volando Un gusto Conocerte Personalmente Presencialmente Y quedamos Al tanto Al tercer libro ¿Sí? Estamos haciendo Empeño Venga esa mano Gracias Que estés muy bien Gracias Venga esa mano Venga esa mano Venga esa mano Venga esa mano Gracias.